Este hotel de estilo andaluz se encuentra justo en la playa de la Herradura y dispone de piscina al aire libre y solariums. Todas las habitaciones incluyen balcón, algunos con vistas al mar. Almuñecar está a 5 minutos en coche. Las habitaciones del sol los fenicios son amplias y están situadas en torno a un gran patio central con mucha vegetación. Todas cuentan con televisión vía satélite y baño privado con secador de pelo. También disponen de minibar y caja fuerte por un suplemento. El elegante restaurante Cartago del hotel cuenta con una terraza con vistas al mar y sirve un desayuno buffet y cenas de tipo buffet o a la carta en función de la temporada. Además, el bar salón frente al mar sirve bebidas y aperitivos. El establecimiento está a solo 17 kilómetros de la famosa localidad de Enerja y alrededor de una hora en coche del aeropuerto de Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.